El Comando Tricolor de Caracas asegura que conseguirán un millón de votos en el municipio de Libertador. Claudia Andrade nos informa. Jura usted a trabajar con honor, con fuerza, con pasión y con el alma de hoy hasta el próximo 7 de octubre hasta lograr que Enrique Capriles sea presidente de la República. El Comando Tricolor de Capriles da dos y el Libertador dice que el 7 de octubre estará presente en los mil centros de votación de las 22 parroquias. Podemos decirle al candidato que vamos por lo menos con 900 mil votos, que vamos camino al millón de votos en la ciudad de Caracas. Un hombre echándole piernas, un hombre que sube y baja cerro, un hombre que va a las urbanizaciones, que se mete en los barrios, que escucha a la gente. Yo más bien les digo que sigamos el ejemplo que Enrique Capriles está dándonos. Carlos Ocadín destacó que se debe focalizar el mensaje, entrar en todas las comunidades, caminar día y noche y tener claro que es posible ganar en Caracas, porque ya ocurrió en las elecciones parlamentarias. Y esa espinita la tienen clavada en el pecho y se la tenemos. Este próximo 7 de octubre tenemos que volverlo a hacer aquí en Libertador y en toda Venezuela. Y esta campaña tiene que ser distinta, tiene que ser una campaña propositiva. Leopoldo López anunció que van a recuperar 365 canciones deportivas en todo el país. Dice que es acción social para demostrar compromiso con el progreso y soluciones. Que hoy en grave noticiero, Benevisión.